De los que fueron los 3 shows, el sábado fue el que más se vivió Viste imágenes de los otros que no fuiste, me imagino O sea, del primer día no quise ver demasiado Ay, claro O sea, yo en el primer día no quise ver demasiado ninguno Porque medio que dije, yo quería hacer el último No me tocó hacer el último, medio que me encule Dije, no quiero ver lo que hicieron ustedes Sí, vi un par de cosas, como que ella en un momento frenó el show Dijo, tipo, che, por favor, no tiren cosas que me da miedo Como que eran los del último show Fueron, tipo, los del fondo, viste, del curso Los barderos Claro, entonces yo dije, uy, quiero Niki, prepárame justo ese video Que tiran cosas al escenario Pero yo creo que estuvimos todos como medio Parejos Cada día tuvo como su cosa Yo creo que igual los del domingo se merecen un aplauso por el tema del día Y por el día del viernes Que fue tipo a cuadarse Además vi una mucha organización en cuanto a gente Que claro, que vino solamente para el show Que se volvía a su lugar de lejos Y vi mucho de hospedar De repente gente que usaba a sus familiares Para que hospedé, que en un punto Me parece un poco peligroso, pero bueno, nos conocemos Pero bueno Ay, qué bueno que lo dijiste A mí me pasó que una chica en Twitter Que cuando entro al usuario Súper desconocido, cero publicaciones La de siempre Parecía un bot Y dice Yo tengo un departamento en Palermo Vivo sola Todas las personas que no tengan donde volverse Les ofrezco mi casa Y subo una foto Y dice Y subo esta foto mía Para que sepan que no soy un hombre de 50 Sí, bueno, no sé Sí, sí Eso diría un hombre de 50 Entonces yo me acuerdo que aproveché Y comenté esa publicación Y puse Hola Solamente quiero decir Que por favor no Tipo tengan cuidado No vayan a la casa de cualquiera ¿Por qué? Porque hay muchas chicas Que vinieron solas Y que capaz que piensan Que todo el mundo es re bueno Porque capaz que viven Una nube de pedo como yo Porque son Swifties Y no, la verdad es que es peligroso Vamos a ver el video De lo que contaba Ferry recién Ponete los auris Para poder escuchar De la persona que le tiró Algo al escenario a Taylor Porque a nosotros No nos importa nada nunca No, bro Como la Rosalía Argentina, papá Cuando le tiraron a Rosalía Rosalía se enojó Allí en un contramano Ok No dijo nada De lo que está ahí escrito O sea, más o menos No, más o menos Me risa porque lo dijo Como con miedo Tipo, che, si Lo dijo re cagada Lo dijo re cagada Lo digo o no lo digo Tipo, algún bailarino No sé qué cosa O sea, lo aclaró bien Ahí tipo La mina dijo 80.000 cosas Y pusieron tipo Por favor, no tires nada O sea Igual me banco Con la diplomacia Que lo puedo responder Porque No sé si Bueno, igual lo hicieron A Edre De la que le tiró el vaso Pero hay una cantante Que le revolvió un micrófono Creo que fue Cardi B Cardi B Pero me parece que entorpecen Y yo este fin de semana Lo pensé de Habrá alguien que le tire Un celular a Taylor Pensando que Taylor Va a ser Hay gente que lo hace Recién hablábamos De la rivalidad con México Y yo estuve viendo Varias imágenes También de Algo con Gente que vino Desde Estados Unidos Especialmente a este show Por el carajo El carajo Pasaron al dólar Y nos la pusieron Y vamos preparando El de fanática eufórica Para después de esta charla Vos viste gente Que hablaba en inglés Gente que repite Porque además Cuando se suspende El show del sábado Del viernes Perdón Mucha gente como que dijo Tomá Te vas a tener que volver Como poco La verdad que no me mueve Que vos tendrías que volver Porque ya te habías abusado De que los precios Acá te convenían Sí, sí No mismo había en Twitter Como que se armó Tipo una rebelión Porque había un señor Que puso tipo En inglés claramente Como diciendo Hola Taylor Como si Taylor Fuese a entrar a Twitter Y decir tipo Ay a ver que onda Sí, sí, sí Tipo Che Mi mujer y mi hija Fueron desde No sé Kansas Ponerle a viajar Y ver allá Qué sé yo Y está triste Porque se lo va a llevar Por favor Podés cambiar Qué sé yo Y me decís tipo Hermano Tuviste 80 shows allá Que hace Claro Argentina Sí, sí, sí Con paz Y reclamándole por Twitter Encima Sí, como si a mí No fuese a decir Sabes que tenés razón Voy a cambiar Toda la fecha Solo por vos Y hago como un showcito privado ¡Hacemos locro! Era la razón Porque la foto Era de la gringa Tipo así enojada Triste Atrás ahí era Tipo una argentina Como riéndose Como no sé Como metiéndole onda A la situación Entonces como el contraste De tipo De cómo nos tomamos las cosas Pero sí O sea escuché Viste ahí como de fondo Tipo un Un ingrés Un husurro y anguí Como no me giró Porque Nada pero sí O sea era como la cosa De tipo Yo entiendo que para vos Sea re barato Y todo lo que sea Pero es la primera vez Que viene en toda su carrera La mina acá Vos tuviste 70 shows Un montón de gente afuera Mismo las nenas Que pidió perdón ¿No? Por ser Como que dijo No va a volver a pasar Algo así Claro Como dijo este raro No lo voy a comentar nunca más Claro Que vio la mina Tipo no lo podía creer realmente Tipo era una locura Tipo generalmente Yo la otra vez Lo hablé con Joaco Y le dije ¿Vos realmente crees? Que cuando estábamos En el show Que te dije ¿Vos realmente crees Que es honesta Taylor Cuando está diciendo Que nunca vi un público así? Porque a mí ¿Qué me pasa? Yo fui a tantos recitales Y en todos los recitales Todos dicen que El lugar donde están Es el mejor Y me llama la atención Que la gente lo crea Y tan insistivamente 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 Insistentemente Insistentemente Gracias Pero con esto de mi fanatismo Me vi recitales de Taylor En otras partes del mundo Y realmente es muy distinto O sea Esto ya lo había contado Nina Esto de que la gente No está eufórica Gritando, saltando Haciendo pogo Están retranquing Disfrutando el show Y de repente Ya se encontró Con el público argentino A los gritos Eso en vivo ¿Se escuchaba la voz de Taylor O era un griterío? Es que era Hay videos que no se escuchan No hay videos que no se escuchan O sea Primero quiero aclarar Como que Taylor nunca había hecho Un campo delantero parado Tipo nunca en su vida Siempre en Estados Unidos Fue Es campo delantero parado Es con sillas Entonces claro De repente la mina llega Y ve tipo Toda una masa Tipo de cabezas Ahí tipo Buscando aire Tal cual La cara de Taylor Era el que le sacaba Hasta el cosito Para ver a todos O sea Ella se lo creía Ella no lo podía creer Y mismo es el estadio Más grande donde tocó Porque de hecho Tipo el Monumental Creo que es el segundo Estadio más grande De toda América Creo que el primero Es el Azteca Entonces es el estadio Más grande donde tocó En su vida Entonces es como que Era todo mucho junto ¿Entendés? Pero si había momentos Donde no Me dolía el timbano Tipo nivel Era tipo Nunca habías presenciado No pensé que podía presenciar Tanto ruido Yo sé que capaz Por los videos No se nota O ustedes escuchan Y dicen Che es un exagerado Este tío Pero genuinamente Tipo había momentos Donde la mina No se la escuchaba Tipo se escuchaba Tipo el canto Y hubo un momento Que fue tipo gracioso Porque era como que No se escuchaba la mina Y de repente se nota Como que Subieron tipo el volumen Tipo desde atrás Y de golpe Tipo se empezó a escuchar Un poco más Porque era una locura Tipo había canciones Donde no se escuchaba Directamente Chico me enloquece Que tenés un mar Si no Es como que Me estoy mirando Ahí para abajo A veces me confundo Y lo miro Ahí como si fuese yo Vamos a ver Un video De una fanática Que le preguntaron Por qué no sube Historias del concierto De Taylor Y mostró Por qué no lo hace Así que vamos a ver Qué sucedió Díselo Taylor Porque yo no puedo Díselo maldita sea Que yo no quiero Me encanta Un concierto de heavy metal Era de gana A la cara A la cara Ay la amo Boludo Podría ser esa yo Tranquilamente Si totalmente Yo si fuese Swiftie Creo que sería esa Es el tipo de Swiftie Después Qué guapo es un novio Y me encanta Cómo la Cuál es un novio Es un jugador De fútbol americano Mi primo Nuestro primo Nuestro primo Pero eso también Fue todo un revuelo Porque nunca se había Presentado ella Públicamente con él Ella siempre es muy privada Con las relaciones Entonces como que De repente Cuando se cancela el show Sale un video De ella entrando En una parrilla argentina De este tipo random Llevándolo al chabón De 2 metros 120 kilos Y ella llevándole la mano Era como toda una cosa Y bueno Al final del show Se lo chapó Se lo chapó Al lado de los Bassani Muy bien Puede ser que haya cambiado El nombre del tema No el nombre Una parte del tema Por el novio Cambió una parte de la letra Y siempre cantaba Tipo cosas como No sé De amor Como que señalaba Lo miraba ahí Era como ya muy obvio Y en una parte Tipo en karma Cambió La del karma A todo esto El muchacho Porque a ver En varias oportunidades Se han visto O a nosotros Nos puede pasar Que estamos en una relación Donde la persona Del todo No te está apoyando Y él estaba ahí Un swift y más Bailando Y cantando todos los temas En ese charlau Que le hicieron Se re emocionó Y se puso re contento Y el padre le decía Ay te lo probó Y él Uy que tan cierto que me pare Así que estuvo super lindo Y además estuvo rápido El CM Y muy bien De Bassani Y viste que Aprovechó Todo esto del revuelo Por las fotos Porque claro La primera vez Como dijo Feli Que se los veía en público Y en el video Que una fan sacó del costado Se veía el baño Y creo que incluso Hubo una interacción Entre la cuenta de Bassani Y la chica que hizo el video Ay mirá Vos como aprovechar El argentino Bueno yo me mandé A hacer una remera Porque Con Taylor Circularon un montón de memes Y hay un meme Donde superponen La imagen de Taylor Alguien que está haciendo Unos choris Así que yo veo De una remera de Taylor Haciendo un choris Pues me encantan los choripales Así que me vine bárbaro Y también me gusta Taylor Y otra de las cosas Que pude ver De ese día Que fue a comer con el novio Es que ella Va a estar restaurando Y claro Toda la gente se enloquece Porque acaba de ingresar Taylor Swift Y una nenita Se acerca Y le dice a Taylor Le dice al guardaespalda de Taylor Si le puede alcanzar Una pulsera Que había hecho ella Entonces El muchacho le dice Que no Que espere Que Taylor ahora está comiendo Que cuando termine de comer Se va a acercar a la mesa Pero que por favor No le saquen ninguna foto Y terminó sucediendo Taylor se acerca a la mesa Les pidió a esa familia Si se podía sentar con ellos Imaginate la familia Tipo ¿Qué está pasando? Se sienta con ellos Y cuando terminan de hablar Taylor dice ¿Quieren que nos saquemos una foto Como para retratar este recuerdo? Una genia Una genia increíble Una genia Taylor Super diosa Y qué más tengo para contarles En los últimos días Muchos noticieros Porque siempre les encanta Criticar a la gente Y etcétera Estuvieron bardeando a Taylor Porque al momento De que ella llegue a Argentina Estaba tapada con un paraguas Sí Los periodistas estaban burlándose De medio a quién te comiste Quién son Nosotros Ni Messi se tapa Etcétera Y Feli me contaba Que esto que yo vi Es parte de un documental Donde Taylor explica Que hace mucho tiempo Que ella ya no tiene ganas De verse en redes sociales Fotos de ella Cuando ni siquiera sabía Que se la estaban sacando Entiendo que también Es algo muy invasivo Que en alguna oportunidad Le ha pasado Que por una mala postura Se le ve algo de panza Y eso ha hecho Que ella no quiera comer Entonces Eso la afecta De tal forma Que ella elige Que cuando no está preparado O no tiene ganas No la fotografíen Sí, se llevaron una foto De un paraguas Pero nadie pudo ver el rostro No sabía si ella estaba triste Si estaba feliz Si estaba maquillada Eso también, claro O sea, no Estaba cansada De un viaje O lo de Le rompe las pelotas Y se la va a estar fea La cara dormía Sí Llegamos Yo pensé que aparte No sé Se había cambiado el look Entonces Hasta que aparezca No sé Yo dije Aparece pelirroja No sé Y lo que pasa Es que hay gente Que igualmente Está como empecinada De hacer esta información Chota Para generar más odio Porque hay una realidad Alguien que no conoce a Taylor Y de repente Ve que está con un paraguas En la cabeza Bajando Y el zócalo dice A quien se comió Te incentiva el odio A decir Sabes que tiene razón Esta piquita afuera Quien se cree que es Les gusta Es que aparte De dar fotos tuyas Todos los días Eso es lo que dice ella Tipo Dar todas fotos Todos los días tuyas Es como que Obviamente has encontrado Una foto Donde Aparte no es solo Ver las fotos Ver los comentarios Que te ponen abajo Entonces la mina Está podrida Yo la reentiendo Yo la banco Aplausos a Taylor Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Sí, me encanta Algo más que nos puedas contar Del show Por ejemplo Cuántas horas antes Tuviste que ir O a la hora de irte De River Fue un quilombo ¿En qué sector estabas? Yo estaba en platea Alta Belgrano O sea, estaba desde Morón Viéndola Ahí va Pero la vi Tipo, la vi ¿Y cómo se veía? ¿Se veía bien? No, se veía muy bien Se veía bastante bien O sea, yo creo que no variaba Demasiado entre si llegabas Tipo, un poco más tarde O un poco no Porque son Al fin y al cabo Son 20 metros en las gradas Que la verdad que La terminás viendo por la pantalla O sea, por más que Veas a la mina ahí Es lo mismo, más o menos Yo quería ir temprano Yo fui con una amiga mía Que dijo Feli, no Tampoco la pavada Porque las puertas Se abrieron a las 4 de la tarde Yo dije, bueno Lo que tiene platea Es que no era enumerada Tipo, mi platea no era enumerada Entonces era por donde llegaba Te quedabas en ese lugar Y punto Yo fui a las 12 O sea, el mediodía más o menos Temprano Sí, o sea, fue temprano igual Yo quería ir tipo 7 de la mañana A las 8 de la mañana Yo quería estar ahí Tipo, a las 8 Sí, sí, yo quería ir temprano Pero bueno, dije No pasa nada Pero era un mundo de gente O sea, era muchísima cantidad de gente Eran filas y filas y filas y filas Y cuadras y cuadras Y era una banda de gente Y la salida fue Fue todo un tema Tipo Yo salí a las 12 De ahí Ya a mi casa A las 3 de la mañana Ahí va O sea, es mi Vietnam eso Yo caminé 7 kilómetros Tipo No había colectivos O sea, había colectivos Pero venían o muy explotados O venían vacíos Y como los chabones Venían a todos los psiquiátricos Tipo, esperando ahí Tipo así Donde decían No me quiero fumar esto A esta hora De la noche Y no frenaban Entonces era tipo La peregrinación Y Uber de intentar O sea Sí, sí, no O sea Era una peregrinación Tipo, éramos todos caminando Tipo, no hay Uber No hay nada Ni siquiera señal No, era que eso No había señal tampoco O sea, había momentos Donde no tenía señal Pero sobrecargada La internet ¿Sabes qué te quiero preguntar? Y Niki, ¿sabes qué te voy a pedir? El video de Que yo lo titulé Son una secta Que me dio mucha gracia Porque cuando yo hablo con Con Feli Y le digo Che, mira Feli Me gustaría que vengas por esto Y quiero explicarte Cuál es mi situación La realidad es que yo De Taylor no sé mucho Estoy tratando de aprender Porque me interesa su historia Y le cuento que estoy Enloquecida Y no paro de ver Información acerca de ella Y él me tira Bienvenida a la secta Y automáticamente Me termina de decir eso Y en TikTok Me aparecieron un montón De videos diciendo Por qué eran una secta Así que les invito A ver un video Que alguien desde la platea Pudo Pudo concentrar Él puso que cuando Colplay hizo como 10 kilómetros Colplay Otro full de recital Ok Tal vez Si somos una secta A la mierda Tremendo Con la mejor Con la mejor Conociendo gente ¿Por qué te llamas Taylor? Eso también Vamos a girar Es que vos está viendo Energía re piola O sea Que era consumir Amigable Entonces es como Que eso sea ahí Como natural Y como que ¿Por qué pasa eso? En el show Porque también lo vi a la puerta Incluso enfrente Cuando se leó Hace poquito La película de ella Del tour Había gente Que también lo hizo Enfrente a la pantalla ¿Puede ser? En las salas de cine Es que es por esa canción En realidad Tipo Si te fijas ahí en el video Como la coria Es que son como Si fuesen brujas Y están tipo ahí Como dando vuelta Y Con el comentario En el chat ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Ay yo no leo Giren giren Les baja el pie ¿Qué dijo? Giren 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 Les baja el pie Dice Soy un tarado Aparte No sé por qué Eso me vino En la cabeza Tipo Los Simpsons Tipo Todos así De las manos Girando No sé Perdón Pero soy la de Como en un capítulo De los Simpsons Ay mi vida Y también lo había visto Yo en la puerta Pero igual insisto Debo admitir Que me parece raro Y yo con un día De mierda Estaría como diciendo Ay ¿Por qué no se buscan Un laburo? Pero cuando uno Está bien de energía Dice Qué peor Que se puedan divertir De esto Que puedan unirse Con un montón de gente Que no conocen Y cagarse de risa Es como un poco Pero girando En vez de chocándose Pero es como un poco Pero teníamos a las que Se cavaban a piñas Y la que le hicieron Claro Yo sería una De los que dirían Tipo Hagamos una ronda Empecemos a girar Claro Ay qué buena idea Giremos Giremos Pero pará ¿Esto tiene una explicación? O hay una chica Como Sasha Que solo apareció No es que eso en realidad Tipo es por el video Y por la coreografía esa Que están tipo Girando Ah ok Claro Como que Hay tipo La joda interna Entendés Pero no Es tipo Era como un ambiente Como súper piola Entendés Como que Te chocabas con la niña Ay perdón Estás bien Que yo tipo Ay si no Tipo Era todo como súper Tipo Todo súper amable Si giremos Te sentís bien Si giremos Ya todos giremos Salía volando Ay me encantó Bueno Pero Cuánto dura Tres horitas O sea Tres horas Ella Y lo peor es que tipo La mina Yo me quedaba mirando Y decía Cómo hace Tipo No sé Qué come Qué le dan Pero la mina No preguntemos Lo que vi Y es increíble La presencia Que tiene En el escenario La hija de La amo con todo mi ser La presencia Cómo camina Cómo O sea Ella está quieta En un escenario Y se la ve chiquitita Con una guitarra Pero tiene una presencia Que es más grande Que toda esa gente Y el escenario Digo Y el estadio completo O sea Cómo Tiene todo pactado Para mí O sea Yo vi igual un video Que acá es donde Un poco me Me rompió el cora Un poco Taylor Que vi un video De alguien Desde adentro Cuando ella estaba haciendo Como la prueba de sonido Desde el monumental Que estaba todo tapado Pero igual Lograron grabarla Que es cuando ella Se hace así Se da un beso acá Y después Lo veo Tipo Diciendo Argentina Es el mejor público No sé qué Me hacen sentir Como un hombre Y da un beso Algo así dijo Sí, 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 sí Y a un beso Fue tipo Ah Estaba coreografía Y es que eso es parte Eso sí es parte Tipo de esa parte Y es tipo La puta madre Como que me rompí el corazón Yo tenía miedo De que ella diga Que se filtró un audio De ella Diciendo Estos argentinos Estos argentinos Pelotudos Estos baños químicos De mierda Después Estuvo bien Pero otra cosa Que me molestó Por ejemplo De los periodistas Es que tipo Les importaba más Lo que Taylor había pedido Para su camarín Y lo único que hacían Era hablar De cuánto champán Eligió Y cuántos vinos Tipo Cierren el orto Por eso son Por eso les va tan mal Eso a mí me han rompido Bueno Busqué Hablando de eso Busqué algo De gente Periodistas argentinos Dando información Che cuéntenlo Porque si no Queda raro Que empiezan a reír Que ya me dicen Que piola Que estemos en la mierda Y ustedes giren Claro Es tipo ¡Giremos! Si estamos Demencia Fue ese momento ¡Giremos! ¡Giremos!